Básicamente va a ser los días miércoles para todos los cortes de carne vacuna y embutidos. Todos los que vendan carne pueden adherirse y va a durar el programa, va a empezar el 17 de julio, podríamos decir en forma concreta, porque lleva un tiempo de instrumentación, hasta el 31 de diciembre, como lo dijo recién el gobernador Pazalacua. Así que entendemos que es un jalón más dentro de la serie de programas ahora, todos tendientes a favorecer a los comercios misioneros. Para mí la importancia es que el cliente pueda acceder a la compra de carne a mejor precio y el incremento en ventas, y siempre positivo, aumentan ventas, aumentan clientes, así que muy bueno. Desde el Banco Crecope estamos convencidos que la articulación entre lo público y lo privado para el beneficio de las pymes y de las personas es fundamental en el desarrollo de la economía nacional, con lo cual no podíamos dejar de estar también en este programa. El banco en aquellas provincias que llevan adelante este tipo de actividades siempre trata de participar. La vinculación que hemos logrado con la provincia de Misiones, de todas maneras, creo que es más intensa que en otros lados. Les quiero agradecer, pero como ciudadano les agradezco, porque hay esperanza. Eso es lo que yo siento, no sé si por ahí me emociona un poco, pero es así, estoy convencido que es así. Hicimos muchos ahora, y este más ahora es la hora PAN, que tiene también un valor simbólico, además económico, para la gente.